sí bueno sí ya casi voy para allá no te preocupes ya casi llego señorita señorita se le cayó esto déjame revisar si es mío muchas gracias si debe tener mucho cuidado aquí la gente no es bien honesta y usted viva por aquí no soy del campo vine porque vi unos anuncios en internet y quería un trabajo de lavaplatos pero ya está ocupado qué pena y no le gustaría trabajar de secretaria yo soy doctora y tengo un consultorio por aquí cerca y señorita muchas gracias pero yo no entiendo nada de computadoras ni de informes ni de nada de eso entonces no le voy a hacer perder su tiempo no te preocupes tú aprendes eso es fácil y además se ve que eres muy inteligente es que de verdad no sé nada no le prometo nada pero de verdad sí necesito el trabajo ven vamos te voy a mostrar dónde es sí buenas tardes miranda cómo estás hola doctora estoy bien es gracias a dios y usted cómo está muy bien no me han dejado nada contigo sí claro que sí me dejaron esto hay muchas gracias no lo abrí me dijeron que unos resultados y decidí esperar a que usted llegara está bien gracias y no ha venido ningún paciente no no ha venido nadie hoy pero sí llamó a una muchacha para confirmar la cita de mañana a las 10 de la mañana ok y qué has hecho la tarde entera estaba leyendo un curso básico de electrocardiograma quiero aprender a hacerlos para ayudarla una pregunta y disculpa el atrevimiento tú saliste hace un año verdad de la secundaria sí señora sí y por qué no has entrado a la universidad porque estaba ahorrando para ayudar a mi mamá a terminar la construcción de su casa y luego ver que se me presentaba y qué te parece si investigas sobre en qué universidad dan la carrera que te gusta y me lo haces llegar a mi oficina yo te puedo ayudar me gusta mucho la enfermería doctora muchas gracias yo le envío la información o se la llevo que bueno está bien de estar esperando gracias gracias doctora doctora y mire le pasa algo no no me ganan no pasa nada no te preocupes segura está bien bueno esto es para el paciente juan lópez que tiene vómitos entonces yo le indique esos medicamentos y necesito su firma me pregunto mira dile qué se llama una de estas por una semana cada ocho horas bien ya le entregó miren espera necesito hablar contigo dígame quiero que sepas que desde hoy ya no puedes trabajar aquí pero yo hice algo malo yo lo puedo cambiar no se preocupe no me hagas eso yo necesito el trabajo no te preocupes miranda no es por ti no has hecho nada y no te preocupes por el trabajo ya hablé con algunos colegas para que te ofrecieran trabajo y qué pasó bueno ya no vas a trabajar aquí está bien necesito que me desee unos minutos en horas por favor doctora hola 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 quería decirle algo antes de irme qué pasa doctora aunque usted no lo crea yo le agradezco mucho usted me ayudó a venir a vivir aquí y ayudar a mi mamá me ayudó con todo me enseñó a usar la computadora cuando ni siquiera sabía cómo encenderla me enseñó enfermería me ayudó demasiado y me siento muy mal que ya no voy a trabajar con usted ni siquiera sé el por qué pero estoy muy agradecida de verdad no estoy nada molesta y como símbolo de agradecimiento le voy a dar esta cadenita que me la regaló mi mamá cuando estaba en la escuela tiene un valor sentimental y quiero que usted la tenga muchas gracias no debiste pero la voy a llevar para recordarte siempre sí doctora todo lo que hice por ti lo hice desinteresadamente para mí eres como una hermanita chiquita y me duela mucho tener que despedirme de ti en serio para mí también doctora yo no quería pero yo no sé cuáles son sus razones pero cuando usted quiere me puede volver a contratar no te preocupes todo va a estar bien no te vas a quedar sin trabajo ya hablé con algunos colegas y te van a ayudar vale sí gracias ya empaqué mis cosas ¿debo irme ahora? no termina el día no importa está bien doctora muchas gracias entonces yo estoy muy agradecida de verdad no te preocupes señorita señorita por favor dame algo que tengo mucha vida conmigo nada bueno señorita yo ahora mismo no tengo efectivo lo tengo en la tarjeta pero yo tengo un pan aquí que salí de la universidad y sé que te va a servir no te preocupes 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 te preocupes no te preocupes es sin hacer niанизas toda Go%, no te preocupes Venga. Gracias, mi hija. De verdad.